Din, Omal y Asimul son tres jóvenes Rohingyas a quienes la fotografía les ha dado la oportunidad de tomar un respiro en medio de la opresión en la que viven en los precarios campos de refugiados de Bangladesh. Ellos, como miles de Rohingyas, sobrevivieron a la discriminación y violencia en Birmania y ahora usan su creatividad para retratar la vida en los campos de refugiados como parte de un proyecto de la ONG Fortified Rights, Doha Debates y Photo Evidence que decidió publicar el libro Una Oportunidad para Respirar con fotografías y poemas de varios refugiados. El libro que fue presentado en Bangkok incluye sus fotos realizadas con móviles, todo un reto para estos fotógrafos que no tienen acceso a servicios básicos como la electricidad o el internet. Las cicatrices aún siguen abiertas para muchos refugiados que recuerdan vívidamente los asesinatos, violaciones e incendios provocados por los soldados y militares budistas durante las operaciones militares de 2017, calificadas como genocidio. Sin embargo, muchos han decidido plantar cara a la situación y tratar de buscar un mejor destino. Más de 900 mil rohingyas viven hacinados en los mayores campos de refugiados del mundo en la región bangladesí de Coxsbasar, donde sufren desde carencias de alimentos y medicinas a inundaciones y criminalidad.